¿Lista por favor? ¿Lista? 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 ¿Y que yo digo que está precioso? ¿Y que yo no tiene nada? ¿Por qué no le tiene nada? No, no, no. ¿Verdad? 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 ¿Quién? ¿Ya lo encontraron? ¿No? ¿Ya lo encontraron? ¡Ahora, pape! ¿Dónde estaba, güey? ¿Dónde estaba? En la alberca. ¿Pero yo no quiero vivir? ¡Te voy a dar uno! ¡A mí! ¡A mí, Manny, yo no lo he encontrado! ¡Yo tampoco! Yo fui el primero a decirlo. Yo nunca lo he encontrado. ¡A mí, Manny! ¡A mí, Manny! ¿Dónde estaba? ¡Déjame, déjame, 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 déjame. No, 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 no. Ah, ya, ya. Yo estoy todavía en ese, nomás, que hoy vengo, hoy, y ve, tú. ¿Voy a ir para el cuarto? Sí, ves, ya. ¡Como tú quieras, papi! ¿Ya? Ah, para el cuarto, ya. Vale. Dale, ¿sabes? ¿Vamos a correr? Quizá debes. ¿Vamos a quitar el ejercicio de plano? A, ¿túar? Sí, ¿sabes? Sí. Yo lo agarro Ah, lo que te estaba diciendo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Espérate, Emi Me asustan ¡Ey! ¡Eldardo! ¡Pero no te agarra un montón de tiempo! Sí, pero ya por ahí Porque estuvo bien feo Dale ¿Dónde la ves, Mari? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quinta? Nunca he encontrado Quinta vez que lo cojo ¿Cuántas veces? ¿En serio? Wow Y nunca me lo has donado, gracias Oíste ¿Eh? Y nunca me lo has donado, gracias Ah, está bien Como un gesto bonito para tu amigo Ronald Si puedes, diles que voten para mí Quiero dejarme ir apenas ahorita Así que no te puedo despertar Me retorcidas y te agarro a balazo Pablo, en cada sitio que te encuentres las cosas que vive, también viviré Te llamamos mamá, papá y Mel Qué lindo ese mensaje, ¿no? Sí Una pereza que parecen cuatro ¿Cómo que parecen? ¿Bañaste? Ah, una pereza, no ¿Te vas a bañar? No Cochino No Moña, mañana Y se acabó Oh, qué sesión Me duele todo el... Se llama cuerpo Producción, se pasaron con mi propóleo, gracias Se los quieren ¿A quién? A ti no, papá A ver Ya empezamos Qué fuerte este quilombo Qué fuerte este quilombo Upa Solo dame una señal, chiquita Esa canción que te tocó Oíste Dame una señal, chiquita Ay, mi vida ¿Qué pasó? Solo dame una señal, chiquita Y tú escribiste hoy Dame una señal Sí, esa fue Intención Ya Intención Solo dame una señal, chiquita No puse chiquita Porque me parecía un poquito despectivo Pero Solo dame una señal Pues chiquita la canción es como chiquitita, ¿no? De nenita Yo no sé si dice señal chiquita O señal chiquita de ella ¿Me entiendes? Yo supongo que es una señal chiquita Una señal pequeña No, hay chiquita Como dice aquí Y es chiquita, hay nena Es que perfecta esa canción No manches No manches Pues sí, tipo Estoy Yo tengo mi posición bien definida en ese sentido ¿Tú qué? Mi posición está bien definida en ese sentido ¿En qué salir? Está difícil lo que te pidió también, ¿no? Está cañón Voy a poner lo mismo que tú pusiste Pero otra bailarina Ok De 15 años Y dice Sí, es difícil A tu amigo Ronald nunca se le va a sonar Pero viste lo que te digo ¿Por qué? Nunca se me ha sonado a tu amigo Ronald Han pasado unas cosas Qué suerte tengo Ronald, esta semana han pasado unas cosas que yo digo Dios ¿Cuál es la prueba y cuál es el equipo? Sí, eso es porque A ver si te Ya te lo pide como amigo así está duro, ¿no? No papi, ¿cuál es la prueba y qué tengo que hacer? Porque es que no Esto no es lo único que ha pasado Han pasado cosas esta semana extrañas ¿Tú fuiste? Ah, Lalo Ven acá ¿Estamos hablando? No, espérame, es que me robaron calcetas, güey Ah, tú no, a mí yo estoy solo ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices, compis? Ya no tiene media gente, pero ya Y a la porra de Eduardo Que la quiero mucho más Ah, no eructes, güey, mi cara ¿No eructes? No, papi Ah, qué difícil, la porra de Eduardo Está bien dura porque Yo soy leal como tú Me sentí con los amigos Papi ¿Tú sabes que hay verdad Yo no empecé Ese boludo Fue tan orgánicamente ayer Ese plumón Pero me da rabia Papi, si me oyes Manda de más calcetas, por favor Te daría rabia Y también calzón Respetar algo Si no hay nada Es que eso Por eso es que yo le digo Eso es lo que me molesto Que me crees Si te puedo decir Yo no sé, mano Después a Gil Un punto es que tengo Es que yo estaba tranquilo Hasta ahorita Que otra persona Me volvió a hablar Y me dijo Haz algo Y entonces me activó No es alumno Así que como no es alumno No voy a decir nombres No es chisme No es chisme ¿Cómo se sabe todo esto? ¿Cómo se sabe todo esto? Exacto No estamos hablando No sepa Está difícil la petición Porque Cuando un amigo O un amigo Te pide eso Yo soy como Javi Tiendo a respetarlo Pero lo que le estoy diciendo Es que me daría Mucha rabia Mucha molestia Si estás respetando Algo que no existe ¿Lo entiendes? O sea De que él esté respetando Y que no se mete Y que en realidad No sean los novios Claro Que no hay nada Tú estás respetando Que es lo que está Eso es cierto Esa parte Si me Si seguro Te entiendes Esa parte Siendo un cabrón No sé Que sea para tanto Si ni siquiera La pito 8 veces No pero la mesa Esta viene Que está respetando Los códigos Ruan Si Estamos Escucha Lo que acabamos de hablar Te acabo de decir Soy como él Que respeto Si un amigo Te pide eso Pero igual Me calienta De que me reventaría Más Entre un mes después Que no hay nada O sea Hasta que respetaste Es que Entiendo ¿Me entiendes Mi punto? Si pero Pero no existe Ese punto Porque Ya hago O algo Eso es lo que Eso es lo que No sabemos Eso es lo que No nos ha dicho Mira Si es bonito Respetar algo Por ejemplo Mira te voy a decir algo Con certeza Te lo puedo decir La firma Te lo voy a poner Así de fácil Con certeza Pero si Porque con certeza Es lo que estamos pidiendo Eso Si lo que se le preguntó Fue eso directo ¿Verdad? No importa que no sean novios No importa que no sean novios Por lo que ese pobre Es importante el código Si yo Acabo de conocer a una chava Me gusta Pero después Me encuentra Pablo Y resulta que Pablo También la conoce Mi cebolla No manches Yo no soy Ando con ella Pero me gusta Y me gusta Y tiene dos o tres o más Que la conocí Ah no Pues sabes que Pablito Pues a mi también Me había gustado Pero no hay problema Tú ya te vas Me escotorreando adelante Es tuya Esa es la cuestión Aunque no sea su novia Es tuya Bueno es un decir Bueno es un decir Exactamente No sé si de que bueno Yo ahí no me meto Pues Pues explico No Lo que pasa es que también está El aspecto de mi lado Pero si él agarra y me dice Si él agarra y me dice No sabes que me gusta Yo también desde la primera semana Llevo diciendo Es la primera vez que la vio el hijo Claro Nadie expresó nada como yo Desde que me intenté llegar al concierto También es cierto Nadie Eso no es código Por eso el único que yo puedo hacer Es el proyecto Y es muy privado Eso no es código ¿O no? Eso no es código también Sí Es que él también me lo manifestó Desde temprano No desde temprano o no Desde el primer viernes Que le voy a ensayar a tu Por supuesto que sí Pero es rara a la vez ¿Por qué? Porque era una idealización Porque todavía no se había concretado nada Pero ahora ya hay algo concreto Pero ¿Cómo entendés vos eso? Si él se ha hecho la primera semana Y ya hay algo concreto ¿A qué te refiero? Eso es lo que no sabemos O sea, algo Ya la conoce Algo O sea, X No, güey Ya no digas eso Bueno O sea, que entonces la conclusión tuya es Que eso es más que suficiente Conocerla Sí Es que te voy a decir algo Son tan pocas las mujeres Pregúntale, güey En la vida que causan la impresión Que ya me causó En mi vida Que me das Claro, pero a la vez que le voy a esto No hablaste nunca Diez palabras seguidas con ella Es raro Dios mío Ay, que eso es a lo que voy, Pablo ¿Por qué me tiras? No ¿Tú no crees que yo he visto mujeres Sí, te entiendo ¿Tú no crees que yo he visto mujeres Que sobrepasan el 10 en belleza? ¿Qué? No tiene que ver Ahí Ya me traje, Manu No tiene que ver No tiene que ver No tiene que ver con algo físico, Pablo Eso es lo que te estoy diciendo No sé, güey Pues entonces Va más, ya lo sé que va mucho más Pues entonces Si fuese físico me andaría enamorando De cuantas mujeres hay por ahí Vaya y preciosa No, yo entiendo Eso me muere De Ronald No, obviamente Bueno, bueno El primer resumen va por los ojos O sea, el enamoramiento Capaz que lo viste algo Pero no la conoces No, no, definitivo Por eso es lo que Pero no viene el caso Conocerla o no Por eso es que quiero Lo que quiero es con... Yo no estoy diciendo que yo quiero Claro, claro, claro Siempre he dicho Te quiero como ser Claro, claro que sí A eso voy Claro, siempre ¿Alguien me hizo su opinión? Claro, sí Claro, sí Yo sí tengo algo bien claro Man, sí, gómenos Sí, que te encanta comer Un segundo de los ojos Y se te van echando el vino Y te lo sacan de un cama Yo sí tengo bien claro algo Que él Desde el primer día que la vio Le gustó Bien, Manuel Uno ¿Qué? ¿Con ese? Eso no es cómodo también ¿Y él sabía? Él sabía Él sabía Es raro Man, ahí te da un punto Man 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 Él es lo que te digo, brother Pero código Entonces O sea ¿Qué es código y qué no es código? Cuando se habla es código No No, si cuando se habla es código Puede ser No, pero la mujer no da un cheque No, que vos la tenés Si cuando se habla es código Ya Es difícil, blu Porque acá hay una postura De una tercera persona Que me parece que es la clave Pero te voy a explicar Por qué digo Que cuando se habla es código Bien fácil, blu No, 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 no Máñenlo aquí, güey Máñenle tu micrófono, Manny Vamos a suponer Que a mí me gusta una chava Pero yo no sé Que a él también le gusta Yo no me estoy pasando de lanza Al tratar de conquistarla Si yo no sé Me siento que te me va a tirar encima Esto arriba Si yo no sé ¿Me lo explico, Javi? Mira, mira, aquí Si yo no sé Que él quiere con ella también Yo no le estoy faltando el respeto Aunque sea mi amigo Porque yo no sé No, pero él sabe Pero si yo ya sé Entonces, oye ¿Qué onda? ¿Se habla? ¿Eso se habla? ¿Para eso son hombres? Ay, yo no sé, mamá ¿No sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Órale, ok Yo no sabía Que tú estabas saliendo con esta persona Yo ahí me quedo Adelante Y yo me aparto El tema continuo Así de fácil A carajo O ¿sabes qué? También También de frentes O ¿sabes qué? Gracias. 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 Gracias.